Chicos, mi papá estaba yendo de reversa, mi papá estaba yendo de reversa, ya no quiero saber más No sé, pero siento que ahí no era ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué haces? ¡Papá! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Karim Juega El día de hoy vamos a jugar Poppy Playtime Y chicos, tengo mucho miedo, ahí atrás alcanza a ver la fábrica de Poppy Playtime donde fabrican los peluches Así que, le damos a jugar Chicos, estamos en el capítulo 1 ya que ponieron una actualización que todo, todo va a estar en español Así que, ¡empecemos! Chicos, nos está presentando a Poppy y como ven, se escucha en español Él es el creador que hizo todos los peluches o los que contrató a todos y todo eso ¡Y ella es Poppy! Tiene el de este de atrás como el de Woody Todos piensan que el tal, tal cosa hace 10 años y ahí está, encuentra la flor Ahí hay una cinta y otra cosa ¡Vamos allá! Primero vamos a agarrar la cinta verde con la E y luego aquí lo ponemos Nos vamos atrás chicos y vamos a ver Mi nombre es Lit Fierre y soy el supervisor de innovación aquí en Playtime Co Las cintas también están en español Pues todo está en español chicos, se los dije Ahí está la mano de Hoggy Woggy Así que, desconocido Solo para que lo sepas Mientras nos enorgullecemos de nuestros juguetes y excelente cuidado infantil También nos... Excelente cuidado, seguramente Esta fábrica tiene varios sensores de movimiento que de ser activados, prenderán las alarmas de seguridad y contactarán a las autoridades Y bueno, esa es la más dócil de nuestras medidas de seguridad Sin spoilers Ya fuiste advertido Deberías darte la vuelta Solo espero que lo que sea que hagas, valga el riesgo Ok chicos De verdad, no entendí, pero bueno Bueno, le damos a E para abrir Y aquí está el tren Y el tren dice el código que es Verde, rosa, amarillo, rojo Así que, lo sabemos Así que, bueno chicos, vamos a poner el código Verde, rosa, amarillo, rojo Y lo tenemos Hace mucho que ya no me acuerdo del código Porque, uy, años que no veo de videos de Poppy Playtime Y aquí nos explica como tener los guantes o el graph pack Vamos a tener una mano roja y un azul Esta era la zona de cámaras de seguridad Se me hace Ya nos va a dar los graph pack Y le damos a E para tenerlo Y listo Chicos, vamos por acá Aquí dice Poppy quiere jugar No hombre Poppy, yo ni siquiera quiero jugar Yo no sé qué hago aquí Así que, bueno, vamos a avanzar Chicos, aquí está para poner la mano Así que vamos a ponerla Y se está llenando una barrita Y se abrió Y aquí nos volteamos Y como ven, está Hoggie Hola Hoggie Ahorita Hoggie se quedó en modo congelado Las llaves No sé cómo me las daba Ah, sí, ya me acuerdo chicos Aquí hay que volverla a aplanarle Así que vamos aquí Dice Solo personal Y nosotros vamos a entrar Así que vamos acá chicos Y vamos por acá Y miren chicos Aquí hay una cosa que podemos agarrar Chicos, no puedo abrir la puerta Por más que lo hago Ah, listo Listo Aquí la aprimo Y miren chicos Esto está brillando Wow, qué chido Quiere decir que tenemos energía Así que Y chicos Lo siguiente que tenemos que hacer Es conectar esto Con este palo Y miren chicos Acá arriba Se prendió una luz Y bueno chicos Vamos para atrás Para encontrar otras Y activarlas Era por acá chicos Aquí lo tenemos Se conecta Aquí se abrió Aquí se prendió esta luz Y bueno Vamos a salir Ya que ya hicimos todo Y miren chicos Ya desapareció Hoggy Woggy ¿Para dónde se habrá ido? ¿Estará escondido por aquí En alguna parte? A ver Vamos a activarlo aquí Se llena la barrita Y listo es todo Chicos Aquí alcanzo a ver La mano de Hoggy Woggy Miren Ahí, ahí Vamos por acá Y acá ¿Qué hay? Uy Y aquí está Hoggy Woggy Con un martillo De constructor ¿Por qué hicieron esto Si nadie venía a esta parte? Chicos Le damos acá Ala chicos Aquí Hay puras partes de juguetes Pero ¿Qué se las habrá quitado? Vamos por acá chicos Chicos Vamos a ver Si aparece Hoggy Woggy A ver Primero Tengo que agarrar esto Ya tenemos Todos los fusibles Hay que colocarlos Ya tenemos El azul El amarillo El verde Y el rojo Y ya nos van a dar El guante rojo Esa es nuestra mano derecha Y ya va a caer en mi cabeza Ah Quería que cayera en mi cabeza Chicos Ya tenemos las dos Miren Ya podemos Abrir esta puerta La azul Y la roja Dice peligro No entrar Pero como saben Hay que entrar Ya entramos chicos Así que vamos allá Nos vamos Vamos Ok chicos Aquí ¿Qué tengo que hacer? Chicos Ya entendí Y primero Tenemos que activar El número Uno Por aquí le damos Al lado izquierdo Chicos No lo alcanzó A ver Ah Ya lo encontré Aquí está Y con el otro brazo La aplanamos Al dos Listo Chicos Vamos Seguimos avanzando Y ya vamos a llegar Con Hoggy Woggy Y llegamos acá Que este es el lugar Que menos me gusta Aquí le damos Necesita energía O sea que Tenemos que Crear Un juguete ¿Qué no me deja? Chicos No me dejaba Porque este no había nada Era con este Tampoco chicos Hay que reparar la máquina Pero ocupa energía Así que hay que subir escaleras Subimos todas Todas las escaleras Listo chicos Ya llegamos Acá tengo que traerme Esto Agarramos una cinta Y aquí Uno Y luego Aquí me traigo Esto Estoy volando Chicos No puedo No Adiós Chicos Estoy volando No sé cómo lo hice Pero es que me tengo que bajar No chicos Tengo poca vida Está muy difícil esta parte En esta parte Me va a ayudar mi papá Así que Chequen muy bien Agarra con la mano Con la mano roja Ahí Chicos Como ven Ya tenemos activado Los dos postes Y bueno chicos Aquí Activamos La otra mano azul Y Listo chicos Ya va a tener poder Dice Encendido Vamos a presionar El botón Y miren chicos Ahí se va a encender Todo Vamos a jalar Ahora sí Ya prendió No sé cómo Pero bueno Hay que jalar Todos 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 Para que se haga Aquí está el cuerpo Aquí ¿Qué será? Y aquí es Aquí son las patas Y las manos Bueno Solo las patas Porque Catbee Tiene puras patas Así que Hay que ver Cómo se crea A ver chicos Hay que ver Cómo sale Que muchos ya saben Cómo sale Ahí está chicos Ahí están todas las piezas Primero las colorean Luego las reparan Y luego checan Ok Y Ya tenemos Un juguete Que se llama Catbee Ahí Está Lo tenemos Así que chicos Hay que poner El juguete Ahí dice Nadie se va Sin un juguete Pero hay que dejar Aquí el juguete Y desapareció Cómo que nadie se va Sin un juguete Chicos No quiero No quiero Estoy muy nervioso Muy muy nervioso Aquí viene lo chido Chicos Vamos a Ya Oh 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 ¡Hala! ¡No! Ahí viene Huggy Aquí viene Huggy Wuggy Chicos 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 No sé Qué estoy haciendo Adiós Adiós Huggy Wuggy Chicos Vamos allá Hay que correr Hay que correr Chicos No puedo correr ¡Ay! No quiero Estoy llorando Chicos Un minuto Nuevo intento Chicos No me gusta Este juego Adiós Adiós No 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 Vamos a verlo Para atrás No Mejor Mejor No Mejor No Mejor No Chicos Es que aquí No quiero Hay que ir rápido Hay que ir rápido A la izquierda Acá no es la izquierda Mis papás Nos van a ayudar Aquí A ver si puede Estoy muy seguro Que sí Porque él ya lo ha hecho Solo miren Cómo se ve Oh 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 No No Ok Comenzamos Está mejor verlo Que jugarlo Chicos Se los digo Por el otro lado Chicos Mi papá estaba yendo de reversa Mi papá estaba yendo de reversa Ya no quiero saber más ¿Le continuamos? No por ahí no Ahí abajo Abajo No sé Pero siento que ahí no era Izquierda Derecha Ay no Ay no ¿Qué haces? Papá Ya casi lo acabamos Chicos Ya casi lo acabamos Chicos Y listo Vuelte Vuelte No Sí Ahí está Hoggy Bye Hoggy Chicos No sé cómo lo pude hacer No chicos Mi papá lo hizo todo Así que chicos Hay que ir a la flor Para encontrarnos con Poppy Chicos Acá Acá vamos a ir Y Derecha Ahora Ahora sí ya es el final Como decía Find the flower Encuentra la flor Ay Vamos por acá Lado derecho Ok Ok Aquí vamos a seguirle Para ir a la flor Allá hay juguetes colgando Miren chicos Aquí hay juguetes colgando Que ni siquiera quiero saber Por qué No Corre Peligro Para No Para No No vayas Corre No Chicos Ver esta cosa Me da miedo Chicos Esta cosa Suena como a las casas Antiguas Que tienen así Cosas muy así Tú ni siquiera Aparece un cuarto De niña No sé por qué Me mandaron de trabajador Chicos Y aquí estamos con Poppy Chicos Aquí está Poppy Oh no Abrió los ojos Abriste mi caja Digo Abriste mi caja Y bueno chicos Ha terminado esto Y bueno chicos Nos despedimos de este video Suscríbanse Denle like Y bueno Nos despedimos Bye 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 Bye